Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya les doy acceso a todas las cosas. A ver, vamos a ver, micrófonos. Micros. Cámaras. Y estamos ya grabando, ¿sí, no? Me parece que estamos ya listos. Esto está conectado. Grabando estamos. Transcripción en castellano. Pueden poner me gustas, reacciones, ¿sí? 14 personas en la sala. Vale, bien, vamos. Pondan presentes, por favor, en el aulita virtual, tan querida. A ver, estaba viendo sus notas. Ya vamos a comentar de esto. Digo, ¿qué les pasó a ustedes ayer? Cuenten. Que es el mismo examen que se les toma a los del paralelo de la mañana. Y a ustedes les fue maluquín, maluquín. Dije, las tablas. No se veía. Bueno, a mí me tocó un ejercicio que no se veía la tabla. Ya estaba buscando en el internet. Usted se me fue el tiempo. Ay, no sé. Creo que por eso nos fumara la mayoría, creo. ¿Qué tablas? ¿Perdón? ¿Tablas? ¿Me dices o gráficos? Porque les puse... Los gráficos, dije, a mí me tocó un gráfico que, o sea, en algunos usted escribía ahí abajo y decía, entre aquí y aquí está el gráfico. Y ahí se veía en grande. Pero a mí me tocó un ejercicio que era, creo que por la mitad, en la que solo me daba ahí en el cómo se llama y no se veía. Y yo le buscaba en el internet y no lograba encontrarlo. Entonces, ahí creo que nos fue el tiempo a la mayoría. ¿Cuál es el cómo se llama? El gráfico de entalpía de N-butano, creo que era. Entonces, teníamos que buscar en el internet porque yo, a mí, a mi ojo, yo sí no podía ver y no se entendía los numeritos ni nada. El del butano fue así, ¿no? El del butano, sí, en eso sí estoy consciente, en eso del butano, la verdad. Que por más de que le intenté mejorar la resolución de la imagen que yo tenía de esa vaina, no hubo... No, 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 o sea, lo mejor que pude fue esa resolución que les puse ahí. Y es por eso que, claro, cuando caí en cuenta de esto, dije, no, pues para la siguiente les voy a poner que se descarguen el gráfico. Y ahí, al descargar el gráfico, teníamos mayor resolución, ¿no? A ver, vamos a ver, tengo 37. Ah, mira, pasó inmediatamente de 15 a 37, ya se lo adictaron todos. Y estamos 32 presentes. Bueno. Ya. Ya, además de ese gráfico del butano, que era un ejercicio de los... Digamos que te fue mal solo en ese del butano, porque no podías ver, ¿no es cierto? Podías, deberías tener 16 en la lección, digamos, ¿no es cierto? Pero de ahí, no sé, perdón, y digo, ¿qué les pasó? Yo veía las notas de ustedes, Paralelo 2, y estaba viendo hoy día, digo, ¿qué raro? Y claro, veo los 44 intentos, no sé quién no dio la lección, pero claro, veo las notas, y mira, esa distribución, hay notas desde cero. Mira, así le ves. Esa distribución. Una persona entre 19 y 20, 6 personas de 16 a 17, 14 personas de 12 a 13, 17 personas entre 8 y 9. Y aquí ya vamos a la otra parte de la curva, 3 de 4 a 5, y tengo dos participantes de 0 a 1. Entonces digo, wow, ¿qué les pasó aquí a mis estimados? También ustedes verán, por ejemplo, perdón, con el permiso del compañero, que hay notas que están rectificadas, ¿no? Porque estaba viendo desde ayer noche los resultados, y dije, chuta, ¿cómo es que les fue tan mal? ¿Qué pasó aquí? Entonces, mira, como hay también del compañero Saúl Acaguas, que están hechas rectificaciones, ¿no? Es porque, mira, también de Giovanni Rafael Espín Arroyo, que están hechas rectificaciones, porque cambié las tolerancias de las respuestas, ¿no? Estaba con un 1% de desviación, ¿no es cierto? Entre la respuesta correcta, más o menos un 1%, y le cambié al 5% de desviación. O sea, de la respuesta correcta, 5% atrás, 5% adelante. Digo, sí, pues, porque estaban súper bajas las notas, digo, ¿qué pasó? Y, claro, como ustedes saben, la verdad no sé, porque es del mismo banco de preguntas que les tomé al otro paralelo, es igualito. Pero, claro, te vas aquí a las estadísticas de la prueba, es lo que puedo ver yo, déjame con todo ver esto, índice de facilidad, nube. Para explicarles con número esto que yo veo, verán, estas son las curvas que les enseño, ¿no? El sesgo que se va hacia la derecha o hacia la izquierda, pero ustedes están normalmente distribuidos, en fin, ya. Pero, vean, aquí está el índice de facilidad de las preguntas, ¿no? Como tú puedes ver en la pantalla compartida, ¿no? Esto lo calcula el sistema en función de, pues, cuántas personas han acertado la respuesta correcta y cuántas no han aceptado la respuesta correcta en esas preguntas. Y se recomienda a nosotros como profesores de que manejemos preguntas o exámenes que el índice de facilidad es el 35% y el 65% de facilidad. Eso se considera un examen que es correcto para todos los estudiantes, ¿no? Por debajo del 35% ya empieza el rango de lo difícil y por encima del 65% empieza el rango de lo fácil. Nos vamos acá a ustedes, ¿no es cierto? Y fíjate, es este gráfico de aquí. Mira, la primera pregunta tiene una facilidad del 37%. Esto es correcto para todos los estudiantes. La segunda les va súper bien, este es súper fácil. 88% de facilidad. En la tercera se vuelven a caer al 23%. Eso significa que ya estaba moderadamente difícil de acuerdo a los parámetros, ¿verdad? En la segunda, en la otra, en la cuarta, les va súper bien, 74% de facilidad. Eso está, fíjate, 74% estamos aquí, que es bastante fácil, ¿vale? Pero se me vuelven a caer en la última, que llegamos al 27.91%. 27.91% es moderadamente difícil. Digo, ¿qué les pasó? Estas barras que ustedes ven en color amarillo se conocen como la eficiencia discriminativa. La eficiencia discriminativa es de esto de acá, ¿no? Mira. Debe estar superior al 50%. Sí tenemos una buena discriminación, es decir, podemos verles, separar los bonos estudiantes, ¿no? Mira. Y ninguna tiene más del 50%. Este tiene el 32, el 15, el 11, el 3 y el 9. Que más o menos está aquí más. Fíjate, entre débil y muy débil discriminación están estos. ¿Qué es esto de la discriminación? A mí me dice que con estos resultados no puedo saber exactamente, ¿no es cierto?, cuáles son buenos estudiantes, cuáles son malos estudiantes. Es decir, no significa que por haber sacado una buena nota me lo dice a mí. Eres un gran estudiante, realmente sabes la materia. O que por haber sacado una mala nota por estos índices de discriminación, no sabes. Si no, o sea, no me dan información. Si la discriminación fuera buena, sí podría decir esto. Ah, mira. Personas que sacaron buena nota significa que sí estudiaron y pusieron mucho esfuerzo y son grandes estudiantes y la imagen contraria. Personas que sacaron mala nota, pues no les va muy bien que se diga, ¿no? Pero como la discriminación está tan baja, es muy débil la discriminación. Si tienes una mala nota, es entre débil y muy débil, ¿no? Si tienes una mala nota en esta lección, pues no significa de que seas un mal estudiante, sino de que, yo no sé, la suerte, no sé, la suerte no te jugó un buen papel. Yo qué sé, no sé qué pasó. Feo es hacer comparaciones, pero si ustedes me lo permiten, me voy a cambiar a la lección del primer paralelo, que era exactamente el mismo banco de preguntas. Mira, nos vamos aquí a las estadísticas del paralelo 1 y mira, las curvas son totalmente distintas. lo que hay en este paralelo, 93 de facilidad, 47 de facilidad, 86, 100 de facilidad. Fíjate que si lo vemos acá, para el primer paralelo, el examen estuvo entre muy fácil y extremadamente fácil. Entre fácil y muy fácil. Pero claro, tampoco me permite discriminar, fíjate, porque estábamos 21, 21, este es 12 y estas ni siquiera tienen discriminación. Entonces, en este examen de primer paralelo, tampoco puedo decir que el que tenga buena nota es un gran estudiante y el que tenga mala nota es un mal estudiante. Ya, ya te digo, qué feo que es hablar de comparaciones, pero, chulo, no sé qué pasó, no sé qué, ya la compañera ya se expresó y me dijo, vea, profe, sí, es que en esa pregunta no se veía bien la, la, el gráfico. Sí, ok, vale, perfecto. De acuerdo, mira, aquí les enseño el banco de preguntas, categorías, mira, se sortearon de la unidad 2 ejercicios del delta H, que había 8 problemas en total, se les sortearon a ustedes, ¿no? Y la pregunta que nos dice la compañera es de esta de aquí, ¿no? Cálculo del delta H del metano, ¿del metano? No, del butano, este, del butano con diagrama. Esta pregunta es la que, no sé, que esto, seguro que es lo que me decías tú esto, ¿no? Que en este gráfico no se va a saber, no se distinguen los números. Esta fue la mejor resolución que encontré, entonces yo veía aquí en la computadora y digo, bueno, si bien no está tan nítido como los otros, ¿verdad? Pues, algo se avanza a ver, 240, 220, aquí están las temperaturas, entonces digo, algo, ¿qué dice mi estimada Belén Anaís Sánchez? Te escucho. Lo que pasa, Inge, es que a nosotros como se nos abre una pantalla como tipo emergente, no nos deja hacer zoom al gráfico, entonces, nos toca buscar en internet y hasta buscar en internet ya se nos lleva el tiempo en las otras preguntas. No hay, no hay, es que estas cosas, o sea... Y no, no encontramos. No, difícil, muy, muy complicado, es por eso que en las otras les puse que se descarguen, que, o sea, lo que, lo que hago yo aquí en mi computador, es decir, veo la pregunta y hacer así un zoom, a ustedes no les deja es lo que me dicen, porque yo hago aquí, fíjate, le hago zoom aquí con los dedos en la alfombrita del mouse y yo decía, bueno, si bien no está tan nítido, sí lo veo, pero tú me dices que esto no, no sucede así en tu prueba. Lo que pasa es que nosotros no nos deja hacer zoom, ajá, ni siquiera se nos abrió las imágenes. Es que solo era, o no, solo era una imagen que era esta, ¿no? Es que Inge, bueno, al salir como ventana emergente, salía, como por ejemplo, cuando tú querías descargarte la imagen, decía, no se puede porque está bloqueado y después de eso se intentaba hacer, bueno, yo intenté hacer, desbloquear eso, pero no pude ni descargarme la imagen, entonces no se veía nada, ni hacer zoom, también decía bloqueado, aparecía una pantallita emergente. Lo que me sucede a mí no le sucede a ustedes, fíjate, porque yo me pongo encima de la imagen con mi mouse, fíjate, le estoy volviendo aquí encima, le doy un clic derecho y me sale descargar o guardar en descargas. Esto me dices que no te salía a ti. Melanie, dígame. Buenas tardes, yo tuve un caso parecido, pero el problema conmigo es que me salía el enunciado más no la gráfica y ninguno de los ejercicios que a mí me tocó. Al momento de intentar darle clic en donde me salía el escrito de descargar imagen, abría, pero se me hacía la imagen muy chiquita y al momento de intentar regresarle para ver el ejercicio nuevamente, se me cerraba automáticamente la prueba. Entonces no podía ver yo el gráfico. Descarga aquí el diagrama de entalpía, le daba clic y se abría, pero se me hacía tal cual, pero de ahí intentaba regresar y no podía y se me cerraba automáticamente la prueba en todos los gráficos que me tocó y creo que en uno no me permitía abrir. Ah, o sea, lo que logro ver yo en mi computadora no es lo que ustedes ven. O sea, porque yo, fíjate, yo en mi computadora, aquí está la pregunta, ¿no? Fíjate. Verás, cerremos esta ventana. Aquí está la pregunta, por ejemplo, la del cloro. Le pongo aquí vista previa para ver, ¿no es cierto? Como profesor y dice bla, 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 descarga aquí el diagrama de entalpía del cloro, le doy un clic, se me abre aquí, ¿no es cierto? Y si ves que mi mouse se me hace como una lupa, entonces le doy un clic aquí y ahí descubrí que les podía cargar las imágenes con esta resolución que están viendo en la pantalla. Entonces dije, ¡ay, ya chévere, si a mí me funciona así, a los estudiantes les funcionaría igual, pero veo que no es así, ¿no? No sé cuáles serían los permisos que tendríamos que haber tenido en el buscador, eso creo que era, porque yo también puse descargar aquí el diagrama y yo intentaba, también me pasaba, o sea, primero me botó a la imagen y después de eso ya no podía hacer zoom y después de eso la prueba se cerraba. Entonces, no sé. Yo creo que en mi caso dependía de la pregunta porque la primera sirvió perfectamente el diagrama, se veía bien, se abrió una ventana emergente, todo normal, pero la segunda al momento de descargarlo se me abrió en la misma pestaña de la prueba, o sea, se quitó la prueba y se abrió el diagrama. Entonces, cuando puse atrás ya se cerró. No sé qué decirles. ¿Será que puedo ver esto como estudiante? Déjame ver. ¿Cambiar rol estudiante? A ver si es que me... Claro, es que no puedo, claro, no puedo ver las preguntas como estudiante. ¿Cálculos básicos? Claro, es que ni siquiera tengo la pestaña para entrar al banco de preguntas. A ver, para verlo, es que, claro, ni siquiera me deje entrar. No, es que, claro, yo no puedo ver realmente como lo ven ustedes. Volver a mi rodo normal. A ver, ¿y ahora cómo hacemos? Sus computadoras no funcionan como la mía. O sea, mi computadora es, o no sé, no la compu, sino, o sea, la configuración que debe tener el Chrome o el buscador que estés usando en donde hiciste la prueba. Tenía que tener, bueno, yo intenté, digo, desbloquear. En una sí me funcionó, pero en otra ya no me funcionó y como dijo el compañero, se quedaba en la, o sea, se iba a la prueba y te quedabas en el gráfico. O era la prueba o era el gráfico. Una de dos. Porque, fíjate, la única seguridad que se colocó, que está colocado y ustedes lo ven en la pantalla compartida es esta, ¿no? Ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad de JavaScript, que es la, que es la única opción que tengo, ¿no? O que no tenga ninguna seguridad del navegador o de que se abra con esto y siempre los configuro con esto. Emily Macarena, Emilia Macarena, dígame. Sí, profe, buenas tardes. Yo, yo tuve un problema en la prueba porque estaba un poco mal con mi internet. Este día estaba lloviendo por mi casa, entonces, estaba un poco mal con el internet y entonces estaba pasando las preguntas conforme el internet me daba, ¿no? Y al momento en que ya estaba la última pregunta, estaba ya resolviendo, puse, alcancé a poner la respuesta y igual como falló el internet pensé que se había enviado pero se cerró y cuando yo ya tuve un poco más de internet para, o sea, le cargué de nuevo la página de la U virtual ya me salió que no tenía nota, entonces pensé que se había enviado pero creo que no, y no me sale la nota entonces no sé, no sé si se guardaron las respuestas porque yo, yo sí hice la prueba pero ese fue mi problema. Aquí estoy viendo justamente tu prueba Emilia Macarena, fíjate, revisión del intento, veamos qué me dice el sistema, dice respuesta guardada pero no está enviada, acá respuesta guardada, no está enviada, acá igual respuesta guardada, todo está así, no, respuesta guardada. Sí, porque justo ese rato y como estaba fallando mi internet y yo pensé, dije ya, bueno, se va a cerrar y le voy a cargar y me va a decir ya se acabó el tiempo y eso, pero no, no sé, no se había guardado, o sea, no se había enviado pero veo que sí, sí se había enviado las preguntas pero no, no se guardó la prueba. Y nos enfrentamos a un tema muy especial, fíjate, por favor, ves que estoy revisando tu examen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me deja hacer a mí como profesor? Editar la pregunta, ¿no es cierto? Cambiar la pregunta y aquí en la parte de la nota no me deja hacer absolutamente nada. Si ves de que no tengo el cambio de la forma del mouse de ninguna manera, ¿sí? Quiero que veas esta, esta mira, no, o sea, veo aquí la respuesta pero no, no tengo nada como poder cambiarla. ¿Por qué te hago ver esto? Fíjate, déjame salir de tu examen y mire ahora voy a tomar el examen de cualquier otra persona. Una retrita atrás de cualquier otra persona, perdón el compañero pero fíjate a Dennis Dayana, mira, revisión del intento de ella, ¿sí? A ella le sale respuesta guardada y después le pone intento finalizado, le dice que está correcta y a mí como profesor me da como es esto esta opción, ¿no? De escribir comentario o corregir la calificación. Entonces, aquí yo sí podría coger aquí la calificación de tu compañera, se me abre esta ventana, ¿no es cierto? Y podría yo acreditarle los puntos de la pregunta, ¿no? Cosa que, déjame cancelar, esta, fíjate, este de color amarillo, ¿no? Que voy a hacer aquí un zoom de lo que estoy haciendo aquí, mira, ¿qué es esto? No lo sé, no lo sé, ahí, no, bueno, en esta parte donde está mi mouse, ¿no? Fíjate, la respuesta correcta y acá abajo me da la opción de poner, escribir comentario y corregir la calificación, cosa que no me da en tu examen. Fíjate, me paso acá, me voy a tu, a tu intento, Emilia Macarena, Narváez, mire, me voy a que tu intento, revisión del intento y no me das opción, caes en cuenta, no, no tengo esa de, escribir la calificación o hacer un comentario, porque bien podría yo decir, ah, mira, esta es la respuesta, pero, y te podría acreditar los puntos, pero no puedo hacerlo, ¿sí ves? No, 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 no hay manera de esto. Claro, profe, yo entiendo y, bueno, en otras pruebas sí me ha pasado igual, pero esas pruebas como decir, se cerraban y se enviaban, o sea, como decir, al acabar el tiempo, pero no sé qué pasó aquí, ya no, ya no se envió, o sea, de ley tenía que poner enviar, pero esa falla del internet y, y bueno, gracias, profe, esa era mi duda, pero no sé, ya ahora me quedo sin nota. No sé qué nota te puso el sistema, déjame ver. No, me puso sin calificar, no, no me dio nota. Ah, no estás, claro, y acá déjame ver en las calificaciones, qué es lo que te puso paralelo 2, déjame ver, ya no. ¿Dónde estás? Lección, lección unidad, no. ¿Cómo se llama esta lección? Unidad 1. No. Lección 2, cálculos de entalpía, esta es. Veamos qué te puso aquí en la nota. Ah, Arbaez. MN. Ah, mira, no tienes nota. Emilia Macarera, no tienes nota, es verdad. Déjame ver si puedo acreditar aquí la nota. Aquí hay un apisito, ¿eso? Veamos si me deja acreditar aquí la nota. No, no me deja acreditar la nota miércoles. ¿Dónde estás? Es Narváez. ¿Ves que se me pone uno como prohibido ahí? A ver, ¿esto qué hace? Ay, 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 a ver, ¿qué hace este de aquí? Este dice que es anular todos o ninguno, excluir todos o ninguno. Oh, pero tampoco me deja hacer nada. Y acá, si pongo este otro visto, ah, aquí sí me deja poner una nota. A ver, déjame ponerte una nota cualquiera. Qué sé yo, el uno, ¿no es cierto? Y le pongo guardar. Ah, sí, sí te puedo poner aquí la nota, entonces déjame ver. Ahí sí podríamos, si es que ahí me deja. Paralelo 2, eso. Ya, Macarena, déjame ver, Emilia. Sí me dejó, correcto, correcto, entonces eso significa el informe de calificador, vamos a ver si se registra acá eso. lección, pero si estoy en el paralelo 2, eso, ah, sí, paralelo 2, sí estoy. Ya, a ver, vamos a ver. Macarena, Macarena, ¿dónde estás? Más abajo, Narváez. Aquí. Vamos a ver. Excluidos, ¿por qué te pone excluido? Pero veo que sí te puedo poner una nota, ya, entonces, vamos a ver, vamos a descubrir por qué pone excluidos. Sí, termino con el caso de Emilia Macarena Narváez y te doy el paso, Denise Dayana. No bajarás la manito, sino tenle nomás alzada para saber, si es que alguien quiere, pues póngase ahí un ratito en la fila, ¿no? Excluir, ah, mira tú, entonces esta nota, de Emilia, le voy a poner, me voy a quitar esa, ya, 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 a ver, déjame ver qué significan estas columnas, excluir, anular, no, pues no quiero ninguno de los dos, no quiero ni excluirte ni anularte la nota, porque ya te voy a acreditar una nota, ya, ya, se le pone eso para que deje poner, ah, ya, ya, perfecto, un segundo, para el eno dos, ya, pero aquí podríamos, Narváez, 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 ¿dónde está de aquí? Ajá, ¿dónde está de aquí? María Teresa Velasco, doble, ah, ya, ah, no, exclusión renovable, es bueno, ya sé lo que debo hacer, ya sé lo que debo hacer, bien, entonces me voy a tu lección, me voy a tu lección, paralelo dos, lección dos, ya, esto tengo que sacarle un, aquí aparte, ¿no es cierto? Las respuestas que tú sacaste, y comparar con la respuesta correcta, de la, de la prueba, a ver, vamos a ver, pues si te puedo acreditar una nota, Narváez, vale, revisión del intento, dice, para que los gases, ¿me escuchó? No, todavía, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Pero creo que este está bien, CP es mayor que CB, me parece que sí, esa es la respuesta correcta, me parece, entonces creo que ahí se te debería, hay que acreditar todos los puntos, sí, CP es mayor que CB, correcto, esto está muy bien, sí, 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 listo, cancelar esto, porque no hizo cambio, entonces, en la primera pregunta, tienes cuatro puntos, más, segunda, tercera, cuarta, y quinta, bien, a ver, dice, estoy en la ciudad de Guayaquil, la temperatura ambiental, pero esta, vamos a ver, no sé si lo tienes vivo o mal, esta es con, es que esta es con comodines, ya, para poder saber, cuánto es tu respuesta, hay que pedirles a los comodines, que nos diga cuánto es cada uno, ¿no es cierto? entonces dice, temperatura ambiental es 23.8, te tocó a ti, 23.8 de temperatura ambiental, se llena con 2.800, 2.280, 2.280 centímetros cúbicos de agua, y se calienta, con 1168 vatios, 1.668 vatios, podemos subir que meterse como 152 centímetros cúbicos de agua, si esta tiene 4 comodines, con lo que vean, veamos, y le ponemos al sistema, que nos diga qué respuesta debe ser, con las variables que te ha tocado a ti, si no, aquí están los 4 comodines, 1, 2, 3, 4 comodines, si, 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 muy bien, vamos a ver, voy a dar cambios, ya, nos envía acá, y le vamos a pedir, muestra aquí, a ver, vamos a ver, el volumen, aquí te tocó 2.200, 2.280, pérdida, a ver, la potencia, aquí te tocó 11.68, la temperatura te tocó 23.8, y la pérdida te tocó a ti 152, mostrar, tu respuesta, no es cierto, con estos valores, fíjate, 22.80, que fue lo que te tocó, 152, 11.68, y 23.8, tu respuesta debía estar, 2.59 a 2.87, de 2.59 a 2.87, la respuesta que tenías que, sacar tú, y tú sacaste 11.06, esto está mal entonces, tú sacaste 11.06, por lo tanto esto está mal, cero puntos de la, 4 sobre 4, 0 sobre 4, más, vamos a la tercera pregunta, 2 gramos mol de metano, saturados, son calentados, desde 100 a 190, calcular el cambio de entalpía, no es cierto, usando las tablas de entalpía, tú sacaste 13.90, bueno, tú sacaste 13.29, y la respuesta me parece que era hasta negativa, en esta respuesta, a ver, yo creo que eso está mal, la respuesta en este caso, es menos 83, no, también está mal, menos 0.83, 84, 0 sobre 4, y la tercera, ya, 0 sobre 4, y la tercera, cancelamos esto, porque no dice ningún cambio, ya, a la cuarta, dice, calor de 0, para que no haya una mol, de una sustancia, de estado sólido, a estado gaseoso, en una combinación dada, de temperatura y presión, tú respondiste calor de sublimación, tú respondiste calor de sublimación, y, vamos a ver cuál es la correcta, calor de sublimación, respondiste tú, y la correcta es, calor de sublimación, perfecto, está muy bien, está en tos, aquí sí se te acreditan todos los puntos, 4 sobre 4, y más la quinta, que respondiste, la quinta, dice, las principales aplicaciones del cloro, sacaste menos 337,75, 337,75 tu respuesta, y tu variable comodín, es 9.65 kilogramos, 9.65 kilogramos, que es la variable comodín, perfecto, aquí tengo la, aquí tengo la, la forma en que se resuelven estos problemas, fíjense, ahí está justo el del cloro, siempre resuelvo yo los problemas, antes de la, de la prueba, ¿no? Entonces, el del cloro, déjame ver, pasas de 20 a 1 bar, ¿no es cierto? Hasta vapor saturado isotérmicamente, esto está acá, un morcio de carbón, a ver, cloro 20 a 1 bar, es igual a 20 grados centígrados, ¿no? Te doy el peso en kilogramos, correcto, entre el cloro, esto hay que multiplicarlo por este valor, lo voy a ver aquí, esto hay que multiplicarle por 10, me parece, según lo que vi yo en el gráfico, la masa por 10, vamos a ver, la fórmula, sí, es la masa por menos 10, de acuerdo, entonces, tú tenías una masa de 9 kilogramos, por medio, te debía salir 96, sale 3337, por lo tanto, esta no tienes bien, 0 sobre 4, mira, aquí está, está describiendo aquí en el cuadernito, los valores de la, de lo que estábamos en cada uno, ¿no? Entonces, en total tendrías, eh, 4 más 0, más 0, más 4, son 8, 8 sobre 20, ¿ya? con esto, en mi llama Karina, nos vamos acá, al libro de calificaciones, vale, un libro de calificador, y nos ponemos en, ¿dónde estamos? Paralelos dos primerito, Paralelos dos, Narváez, te busco por el apellido más fácil, ah, sí, mira, tú eres la única con el apellido N, en el curso, y me pongo en tu lección, lección 2, está cálculos de entalpía, primerito, ¿dónde estamos? No, pero, ¿en qué estoy meditando? Lección 2, ¿y por qué no les, ah, es Paralelos dos, por el pique, y ya no salen las calificaciones de los compañeros, que es pues, Narváez, L, y las calificaciones de tus compañeros, no digas que se borraron, que es pues, a ver un ratito, un segundito, ya me puse nervioso, eso no se puede borrar, si no hemos dicho nada, ah, no, aquí están, aquí están, selección 2, cálculos de entalpía, sí, sí, pues claro, aquí está la de los compañeros, claro, pues no, pues qué susto, cálculos de entalpía, ya, ah, claro, sí, 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 uy, ¿qué estaría viendo? yo no sé, Emilia, aquí entonces, ¿qué es lo que hacía? le ponía este, ya me dejé poner la nota, sí, tu nota es 8 sobre 20, 8 listo le quito este, ya que es el 8 y le pongo guardar cambios ok cero elementos como cero elementos paralelo 2 no, no se deja poder la nota esta, y aquí le pongo el 8 un poco guardar ah, mira, para calificaciones vacías insertar, no no, a ver, pongámosle ahí guardar un elemento perfecto, ¿no? continuar debería ya estar guardada aquí, no es cierto tu nota es la primera vez que hago esto mira, 8 ¿verdad? sí ahora nos vamos a ver acá la forma del calificador aquí están las notas de los compañeros y aquí te debe salir una nota como cualquier otra ah, sí, mira y está marcada en amarillo significa de que pues es una nota que ingresé yo de forma manual listo y ya está muchas gracias gracias, Inge muchas gracias de nada ahora sí dígame Dennis Dayana abandonado y yo quería ver la pregunta 2 es la única que pude ver del gráfico y creo que estoy bien sino que no me salía a mí no se registró el punto cuando ya pasé de pregunta o sea, ¿crees que estás bien? sí o mal solo en eso es que las otras dos no pude ver la gráfica por eso a ver, si crees que estás bien vamos a ver pues claro no hay ningún problema intentos 44 listo abandonado aquí está Dennis Dayana vamos a ver la pregunta la primera está bien la siguiente está súper mal no es por el punto es por el punto fíjate desde 146 y se llamas de signo cambiado la tercera está bien la cuarta sí que respondes pero también tienes error total o sea, fíjate de 4000 a menos 74 y esta es la que no se ve ¿no es cierto? que también respondes pero está pues está súper lejos ¿no? la del butano ya Inge muchas gracias Emilia Doménica dígame sí Inge buenas tardes yo también quería revisar mi prueba porque me quedé en una duda con la primera pregunta Inge tu apellido es al azar ¿verdad? sí en la S aquí estamos vamos a ver ¿dónde estás? Emilia Doménica aquí revisión del intento a ver la primera tienes bien fíjate los fíjate el rango aquí este es un ejemplo para ti para todos los compañeros la respuesta es 207 con ese rango del 5% más menos ¿verdad? de la respuesta correcta pues la Z o sea como correcta la respuesta de la compañera la 1 la 2 sí pues mal mal aquí está pero totalmente de 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 unidades de tanta bueno sí de valor es positivo y es negativo ¿no? ¿se puede hacer más grande? ah sí se puede hacer más grande yo también viendo un chiquito mira tú luego la tercera la tienes bien la cuarta la tienes bien y la quinta pues mal como por el signo mira qué pena sí es que justo yo estaba haciendo en la compu de mi hermano entonces yo sí pude sacar el gráfico pero ya también al último pregunta yo aquí tengo una pregunta ¿qué compu especial tiene tu hermano? ah mi hermano tiene una Predator ¿una Predator? sí son compus para gamers entonces son mucho más avanzada ¿y qué es más avanzada? en no sé o sea solo sé que es más avanzada en un montón de cosas como el disco y todas esas cosas porque es para juegos pesados pesador y tarjeta gráfica ajá en esas cosas y bueno yo no tengo computadora de gamer mi computadora es del año 2014 fíjate aquí te pongo mire este es mi computador mi computador es 2014 o sea va a cumplir ¿cuántos de ellos tiene? 14 va a 6, 20 va a cumplir 8 años mi computadora apenas tengo 8 gigas en el RAM y 2 es un Intel de 2 núcleos un Core i5 de 2 núcleos de 2.6 ajá con una tarjeta gráfica de 1500 megas o sea no es tampoco que mi computadora no es ninguna avanzada y disco tengo 1 tera no es mucho ya bien ya Emilia Doménica Salazar dígame ya eso era Inge gracias luego tengo a Diana Elizabeth Lizbeth bueno también quisiera ver mi última pregunta por favor tenía una duda una duda vamos a buscarte ¿qué duda tenías? en la última de ese mismo de Elena Butano quería ver cuánto salía Diana Lizbeth aquí estás Columbo Bando la primera vino la segunda mal pero es que está por el signo fíjate de 80 menos 83 a 4600 no 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 que ver la tercera mal de menos a 14 bueno aquí también se equivocan en la magnitud la cuarta bien la quinta está mal le sacas de 500 gracias Diana una más Giovanni Rafael ¿por qué no pueden realizar mi prueba? te surgió una duda en una pregunta claro ¿de qué pregunta tienes duda? creo que era de la última ¿qué pedido eres vos? Spin Robayo eso gracias vamos a buscarte Spin 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 es con aquí Spin Robayo aquí tú te beneficiaste Giovanni Rafael de eso que cambié las tolerancias ¿no? vamos a ver revisión del intento la primera mal es menos 083 vos sacas 637 chao la segunda mira aquí aquí podrías también para todos los compañeros fíjate lo que son las tolerancias ¿no? la respuesta correcta es 94 pero el compañero saca 90 punto pero como tienes esos más menos 5% desde la respuesta correcta hacia los lados pues te pone bien fíjate y esta creo que es la que te habrá subido yo pienso la dos bien si la tres la tienes bien la cuarta si mal pucha sacas 12 mil y es 90 ¿no? ¿no? y la quinta la tienes bien bien gracias no ¿alguien más? no pues ya lo tenemos ¿qué pasaría? la verdad es que claro mañana me reúno con los del paralelo uno mañana que tengo en la mañana a las 12 tengo clase con ellos y les voy a preguntar pues a ver qué qué les pasó o sea qué diferencia hubo entre ellos y ustedes no es cierto porque ustedes le echan la culpa a las compus de que no se les abría y que por eso es lo que no salieron bien las cosas pero en cambio los otros panas no dijeron nada claro es que sus notas están para ellos las preguntas eran fácil súper fácil recontra fácil pues no sé en fin algo más que quieran decir de esta parte mis estimados estudiantes algún otro comentario de la prueba algún feedback les pongo el mentímetro por si acaso quieran a veces suelen expresarse mejor ustedes por por escrito no bien el anonimato antes que estar hablando aquí ¿no? que es pues correo electrónico este ya iniciamos sesión ok preguntas no general aquí no ya no mientras yo preparo la presentación de hoy día ¿no? ahí estamos pin vale si quieres hacer algún comentario algún feedback alguna cosa en general de la prueba pues dale ya mientras ustedes ven eso de ahí y si deciden preguntar yo busco la presentación del día de hoy ¿dónde estamos? cálculos básicos 2 ajá 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 entramos a esta no cambies de tal pie es la 5 vamos a esta balance sin reacción química ajá ajá compu de gamer soporta juegos pesados y yo que pensé que lo que si hay la posibilidad de recuperación claro pues por supuesto hay más lecciones ¿no? hay más lecciones en el semestre no es que con esto ya se acabe y no pues hay más lecciones hay más cajuts acuérdense que íbamos a hacer cajuts y ya estamos no sé claro pero cambiar esta nota por otra o promediar esta nota con alguna otra para cambiar esta nota y buscar algo más grande no hay si es que a eso se refieren a recuperación yo entiendo la recuperación como más oportunidades para ir sacando notas cosa que en el promedio lo cierto pues tengas esta nota te va a afectar no te va a bajar mucho o sea si es que hay más notas o sea a qué me refiero imagínate que en el promedio de las notas personales hay tres componentes de los cuales uno es la lección es esta lección que te ha ido mal no es cierto por culpa de la computadora sería el 33% que te está afectando esta lección no pero si es que hacemos más pruebas y tenemos 10 componentes para la parte individual y una de ellas de este meñique que estoy moviendo aquí no es cierto es la lección actual pues solo te afecta en un 10% de tu nota no es eso a eso es lo que me refiero de tu recuperación sí dándoles más chance para que esa nota baja por culpa de las computadoras de no gamers pues se diluya un poco más ¿no? dice Inge ¿qué va a pasar con esa pregunta que la gráfica no se podía visualizar bien? nada ya te digo ya te digo yo cuando estaba haciendo la prueba y se los enseñé al inicio yo lo que veía es esto ¿no? veo la pregunta y aquí está ¿verdad? mira y lo vuelvo a hacer sin ningún problema aquí están las categorías este es mi banco de preguntas aquí me pongo ejercicios del T-H ¿sí? y esa pregunta es esta de aquí la del metano no la del butano es esta de acá le pongo vista previa ¿sí? entonces como yo caí en cuenta que así visto como esto ¿no es cierto? no se ve muy bien pero si se le hace así algo se pueden ver los números ¿no es cierto? entonces dije bueno algo podrán ver ¿no es cierto? o sea por lo menos a ver de aquí tienes esta entalpía de 200 220 240 etcétera etcétera ¿no? entonces y también a mí me da esta opción de que darle y no es porque tengo una computadora de gamers ¿no? y se pone guardar en imagen en las descargas y bueno entonces mira este es el gráfico que se me abre a mí aquí ¿no es cierto? mira que es un gráfico pequeño ¿no? que es un gráfico pequeñito claro si le hace suma a este gráfico claro no se ve mucho ¿no? mira no se ve casi nada o sea está súper pixelado y tanta cosa ¿no? es por eso que tomé la decisión de mejor subirles para el link que se descargue pero igual había quejas de que los links que se descargan no es una buena idea entonces nada la verdad la verdad es que no vamos a hacer absolutamente nada en este examen cambiaré esta pregunta definitivamente y buscaré una mejor forma de de cómo es esto de de que de que puedan ver los gráficos pero aquí también es verdad todos estos gráficos que están puestos en todas estas preguntas ustedes ya los tenían fíjate están aquí son del manual del PR este es el este o sea lo que hice es copiar los datos de aquí de los diagramas del PR sí que les di este libro lo teníamos ¿no es cierto? entonces mira aquí está el el otro el que hicimos del monóxido mira aquí está y aquí en el PR si los tienes a a a definición loca ¿no? entonces por eso te digo pensar que no tenías una fuente de información ¿no es cierto? para encontrar los diagramas no es tanto no es tan cierta porque tenías el PR y estaba al alcance de todos ¿de acuerdo? que de ahí tú decidiste ir a buscar el gráfico en el internet eso ya no lo puedo controlar yo ¿no es cierto? no lo puedo controlar yo no 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 sí porque para el caso del butano que es el que nos llama aquí la atención por ese gráfico ¿no es cierto? creo que no está el gráfico pero tienes aquí tienes aquí incluso hicimos un ejercicio con el butano en clase y tienes las tablas de entalpía entonces a eso iba ¿no es cierto? si es que no podías ver bien el gráfico ¿verdad? debías recurrir a las fuentes de información del curso y la fuente de información del curso es el PERRIF es el es este libro que estoy poniendo aquí si bien no está el gráfico ese pero está la tabla ay pero es que ponerme a buscar profe ya podría ser pero el rato que le encuentras en las tablas les lees les lees súper rápido ¿no? la 2 2.22 sí porque hicimos hasta un ejercicio con el butano en la clase me acuerdo entonces que de ahí todavía es decidir ir a buscar al internet al gráfico a veces que había y no pues ahí no pues no por eso digo no vamos a hacer mucho frente a eso ¿de acuerdo? porque aquí en el PER encontraba tranquilamente el del butano por aquí está y está en clase y eso está grabado que le buscamos en clase y le encontramos y tanta cosa ¿no? ya bien Inge no sé si nos pueda dejar regresar las preguntas creo que algunos nos estancamos regresar las preguntas creo que algunos nos estancamos de una pregunta y no tenemos tiempo para las demás ¿a qué te refieres con eso? ¿a qué? a navegar libremente en el en el en el cuestionario a ver esto ¿por qué no les dejo navegar libremente en el cuestionario sino de manera secuencial? es porque ¿cómo es esto? eso baja la posibilidad de si bien no le elimina al cero al cero por ciento baja la posibilidad de copia es decir ¿a qué me refiero? cuando puedes navegar libremente por el por el por el cuestionario ¿no es cierto? ves la pregunta uno placto más foto ves la pregunta dos placto más foto la tres placto más foto la cuatro placto más foto la cinco placto más foto y envías a una persona externa por tu celular ¿no es cierto? que te acolite con esto ¿de acuerdo? entonces por eso es lo que no hago eso por eso es lo que es responde y pasa responde y pasa responde y pasa si bien no te elimina la posibilidad de copia baja la probabilidad de que fotografíes las preguntas y las mandes de una persona fuera de la fuera del sitio ¿no? entonces no no les voy a dejar regresar las preguntas ¿sí? ni en esta prueba ni en ninguna prueba futura dice Dinge de repente sabe desde que semestre se hace vinculación buena pregunta creo que desde sexto ustedes están en la malla de ocho entonces capaz que estén haciendo desde cuarto desde quinto no estoy seguro ¿vale? no estoy seguro pero es más o menos la mitad de la carrera déjame ver si es que puedo mirarte eso un segundo porque nos enviaron aquí verás documentos varios 21 22 nos enviaron las mallas rediseñadas a los profesores para que tengamos esto déjame ver cuadro de homologaciones ¿dónde estaba esto? que recién estaba viendo eso lineamientos carga para ver pero me parece que es cuarto no estoy seguro en el 21 21 informes prácticas cronograma terrazas sílabos no en el 2020 2021 nueva magia fq exacto y la nueva magia fq aquí debe estar verás ¿dónde estás? prácticas laborales periodo 7 no debe de ser prácticas prácticas de servicio comunitario desde el sexto periodo ajá mira te lo pongo aquí bueno vas a ver que son unas imágenes que nos enviaron por whatsapp pero mira te las pongo para que las veas de cómo teníamos la malla entonces aquí está esta es la malla de 8 semestres como ustedes ven periodo 8 y aquí aquí está las prácticas de servicio comunitario desde el periodo 6 puedes ya matricularlas prácticas de servicio comunitario que es la desvinculación con la sociedad ¿está bien? ya marca Inge por la ventana mi gente se veía muy pequeña esa gráfica sí vuelvo a repetir es que creo que no me escuchan ok puedo aceptar que la gráfica se veía muy pequeña y que no lo veías bien de acuerdo eso caíste tú en cuenta en los primeros 20 segundos de la prueba o sea 20 segundos de que te tocó esa pregunta ¿no es cierto? entonces al no existir la posibilidad de que se veía muy chiquita pese a que yo veo que se pueda hacer zoom y tanta cosa en mi computadora lo lógico yo pensaría que el estudiante va a buscar información en su materia ¿de acuerdo? en los documentos que el profesor le facilita y les facilita a ustedes el libro de Perry de ahí saqué las gráficas de ahí salen las tablas ¿de acuerdo? entonces si te ibas al libro de Perry buscabas la tabla del butano que es la que se ve mal ¿de acuerdo? podías resolver el ejercicio sin ningún problema que de ahí ustedes hayan decidido continuar con la prueba así viendo chiquito con los ojos pequeños o que se fueron a buscar en el internet imagínate con lo grande que es la internet a ver si por ahí le salía la gráfica en la primera línea de búsqueda de Google eso ya fue su decisión ¿sí? entonces desde la materia como tú profesor te digo tenías la fuente para consultar los datos sean en gráficos o sean en tablas que no las hayas utilizado eso ya fue tu decisión en un balance de energía en una caldera de vapor ¿cuál es la herramienta más indicada por utilizar? como este diagrama de Molier ¿no? el diagrama de Molier las tablas de vapor pues porque es agua caldera de vapor vapor de agua ¿no? las tablas de vapor o el diagrama de Molier pero el tiempo estaba corto para buscar en el libro pero muchas gracias para las siguientes pruebas sí digamos que esto del tiempo muy corto ¿no es cierto? que estaba corto es relativo es relativo y si nos toma a la misma hora los dos cursos las pruebas siguientes podría ser una gran idea podría ser una gran idea porque así se podría como compensar un poco las diferencias que existan entre un paralelo y otro ¿no? el recelo que me da es que son 90 personas conectadas simultáneamente en el aula virtual en el aula virtual de la universidad no suelen estar 90 personas conectadas entonces el recelo que me da de tomarles a los dos paralelos a la misma hora es que justo en ese rato otras facultades también tengan pruebas también tengan lecciones y ¡oh! empieza el sistema a toser y se les complica ¿no? y ese es ese es el temor que habría ¿no? pero bueno pero podría ser una solución Inge nos puede hacer un repasito de cómo ver en las gráficas por favor cómo ver que las entalpías pues esto no es muy complicado ¿no? no sé cojamos esta gráfica la del la del monóxido esta depende de la gráfica ¿no? esta gráfica estas líneas oblicuas que tú ves aquí son las entalpías ¿no? aquí te dice mira h joules ¿no es cierto? y aquí también te dice que esta línea h son los joules entonces se ubican los puntos ¿no? este de quién es del monóxido de carbono del problema 235 miren aquí lo tengo resuelto yo ¿no? para aquí también problema 235 del monóxido de carbono entonces mira el punto 1 dice busque a 280 Kelvin y una atmósfera entonces voy a hacerle como más grandecito esto de aquí 280 Kelvin veo el eje aquí está 280 Kelvin y una atmósfera tengo que buscar la isóvara ¿no? la isóvara aquí está la de 1 ¿no es cierto? entonces me voy por aquí y es este punto de aquí fíjate entonces yo lo que suelo hacer aquí yo lo que hacía ayer aquí en la casa para resolver esto pero ok ya ok ya si si no no quiero hacer la adaptación si no le estoy haciendo el ejemplo a los chicos ¿no? yo lo que suelo hacer es ponerme un cuadradito aquí en mi lector de PDF que es un lector de PDF normal y corriente fíjate entonces digo 280 y esta era la isóvara ¿no? veamos este de aquí sí 280 mira y sigo aquí la isóvara y le pongo aquí donde se cruzan aquí justo desde este puntito de aquí fíjate del cuadrado no sé para qué me hice un cuadrado tan grande pero bueno es de esta esquina superior derecha y como veo que aquí están las dos de la entalpía miren este gráfico este es 560 este es 580 más o menos al ojo digo por aquí estará 570 por eso saqué 575 fíjate aquí están en mi en mi mira 575 joules por cada gramo y luego busco el siguiente punto que es 4 atmósferas de 5 Kelvin 4 atmósferas de 5 Kelvin entonces los Kelvin están aquí y las 4 atmósferas entonces verás lo que hice es coger este cuadradito y le hago más grande sin mover el punto de arriba 100 Kelvin están aquí y las 4 atmósferas fíjate la isóvara de 2 la de 3 la de 4 está acá aquí más o menos miren esta esquina de aquí este es 2 este es 3 este es 5 entre 3 y 5 la mitad es 4 y donde se me cruza la de 100 con la de 4 leo la entalpía que es 380 que es lo que tengo escrito aquí fíjate 4 no seras en Kelvin 380 joules por cada gramo y de ahí a calcular el deltache depende de las gráficas este autor estos creo que son rusos estos de aquí no tech not bueno estos de aquí decidieron hacer así su cuadro en cambio hay otros que deciden hacerlo de otra manera con otras con otras líneas pero es cuestión de ubicarse en el gráfico más o menos ya Inge pero solo dos de las gráficas estaban en el perle la que no se pudo subir estaba totalmente no estaba sí pero es que es que no me escuchan dos de las gráficas estaban en el perle sí pero el butano si bien no tiene gráfica tiene tabla el butano tiene tabla o sea no necesitas la gráfica sino que butane butane no es cierto le pones buscar butane verdad y esto estaba aquí mira una página doscientos veintitrés tienes la tabla super normal butane y aquí tienes la del mira saturate no esto es bromuro aquí está saturado el butano saturado cuánto tiempo me he demorado ni un minuto o sea o sea fíjate es decir uy no hay la gráfica perfecto abro el perry en este tienes el buscador por el nombre del compuesto que no vaya a estar pasando página por página esto tiene trescientas setenta y cuatro páginas claro si te pones a pasar página por página no pues o sea ahí te da el te dan las las diez de la noche ya se te va el tiempo de la prueba obvio pero si utilizas este de aquí no es cierto le pones butane aquí te salen todas las las páginas de las cuales está el butane no es cierto pero tú dices ah mira cuál es la que me interesa me interesa donde está el metilbutane no ves aquí dices ah no 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 ah sí me interesa donde pone super hit tabla pum clica aquí y ya te lleva directamente la tabla y aquí podías ver los puntos de acuerdo digamos que máximo un minuto perdías en hacer esto no sí sí estoy de acuerdo pero si tenías la tabla del butane y si hace la prueba en forms allí se podría tomarlos a los dos cursos no ¿por qué? porque mi banco de datos como tú ves aquí está hecho en moodle todo este de aquí es mi banco de datos fíjate de los cálculos básicos de aquí saco yo todas mis preguntas mira aquí están todas mis preguntas aquí están mis categorías y mira aquí están todas las preguntas que voy haciendo ¿no? en forms solo funciona en forms me gusta de que el aula virtual es oficial de la universidad central también en forms no es pero está como en otra plataforma y aquí tengo opción de más preguntas por ejemplo aquí a mí las que me gustan hacer mucho son estas preguntas que tienen comodines es decir cuatro comodines y sortean números al azar en los comodines es decir que si bien puede ser el mismo texto para los compañeros para ustedes tienen distintos datos ¿de acuerdo? cosa que no puede hacer en forms ya y entonces siempre le trabajamos como saturado al compuesto depende porque para ver el estado necesitamos una presión sí claro pero en el caso del butano fíjate no es cierto qué presión nos daba en el caso del butano veamos ¿dónde está la del butano? la del metano o la del butano ¿cuál es la que se podía en butano? ¿era no? la del mercurio no sé cloro, cloro, cloro no sé ¿dónde está la del butano? ¿qué puntos es el que me daba? no, pues no o sea, no depende del punto pues ¿cuál es la que la que estaba en esta? lista previa nuevamente ya con desde 10 atmósferas de 260 Fahrenheit 10 atmósferas 260 Fahrenheit 10 atmósferas aquí están es bar ¿no es cierto? hay que transformar 260 Fahrenheit a Kelvin digamos digamos que estoy como que estuvieran ustedes en las pruebas ¿no? ¿de dónde es Fahrenheit? ¿cuántos que decía? 260 Fahrenheit 400 Kelvin mira y de atmósferas 400 Kelvin está aquí la entampía es 860 ¿no? sin más no estoy sin más no estoy no estoy viendo mal ¿sí no? 860 ¿pero qué millares tiene esta tabla? esto está butano butano la entampía debe estar en kiloyuz por cada kilogramos ¿no? sí mira aquí está en un punto ah pero no 10 atmósferas aquí 891 aquí tienes 891 ahí están los puntos y hasta líquido saturado a 2 atmósferas líquido saturado a 2 atmósferas ¿le debo ver aquí al normal butano? no tengo que irme a la otra tabla aquí la del butano saturado aquí está líquido también fíjate líquido saturado y vapor saturado son estas dos columnas de aquí ¿no? el HF de líquido saturado y el HG del vapor saturado es más aquí está la referencia de la tabla si tú ves ¿no? dice que bajamos a 2 atmósferas aquí busquemos la presión 2 atmósferas 6 aquí está 1.7 guión ¿cómo se lee no? pues está la menos 3 ¿cuánto decía 2 bares ¿no? 1 y 2 atmósferas 2 bares ¿qué molestia? por aquí 2 bares aquí está más o menos está en bares sí bueno habría que hacer una interpolación pero aquí está el HF ¿no? el líquido saturado aquí está por aquí entre estos dos valores una interpolación rápida que por eso les sugerí a ustedes de que tengan de que tengan cómo es esto un programa para hacer interpolaciones recuerdo que si les dije es lo más común ya podía sacar los valores de esto ¿no? no porque necesitamos una presión sí y eso saca los datos y en función de los datos tú decides cómo es esto que parte de las tablas usado de los gráficos y que ya podemos ir a llorar en silencio no sé a qué se refiere pero sí si quieres irte pues adelante ¿no? y no lloren ¿cómo vas a estar llorando por esto? no pues esto es una nota nada más chicos esto es un ¿qué? es un traspiés pequeño es un tropezón en su carrera y ni siquiera tropezón esto es B ya si es que haces tercera matrícula en cálculos básicos bueno ahí ya ves preocupándote pero no pues primera matrícula una lección de tantas notas ¿qué hay? puf esto es nada es mi criterio puede ser de que para ustedes sea pues mucho más ya podría ser uy esto es tremendo ¿no? pero bueno hay tiktoks de esos generaciones de los noventas te golpeas que yo soy cuando estaba en los noventas me golpeé y no pasa nada pero claro en dos mil uno pues ya dos mil veintiuno ya se ponen más nerviosos ¿no? en fin ya Inge debemos imprimir los programas y tablas no ¿cómo van a imprimir? no no chicos imagínate eso imprimir las tablas pero no estás en los noventa nosotros en los noventa finales del siglo veinte ahí sí pues tenías ¿cómo es esto? la necesidad de imprimir las cosas pero ahora estás en digital ¿no? y a mí me gusta más en digital porque y si les dice le dije ya no tengo pero si les dice el ejemplito antes del grafiquito que haces bonito con las reglas pero bueno si quieres imprimir tú todas las tablas y diagramas y tener ahí a la mano eres libre de hacerlo yo no no soy quien para 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 decirte lo contrario ¿no? ¿quieres imprimir? imprime dale eso no te lo estoy diciendo yo si lo tienes en digital lo usen en digital pero si quieres hacerlo ve ustedes son libres de hacer lo que quieran es que el examen es presencial en serio que bacano yupi si es que el examen es presencial aleluya que bien que bien me han dado una alegría tan grande te vale es un examen presencial que maravilla por fin ya claro pues entonces ahí sí llévate una separata de tablas y de diagramas ¿no? bien no sabía eso ¿quién les dijo que era presencial? ahí sí tengo que poner mi carita de alegre en las reacciones la verdad ojalá sea cierto esto hijo creo que no les sirve muchas preguntas con diagramas o casi nada ese también puede ser un motivo porque el sistema sortea de manera aleatoria mis preguntas ¿no es cierto? se le dice tome de manera aleatoria las preguntas de estos bancos y capaz que en ese sorteo si les se vienen beneficiados en la aleatoriedad no se puede hacer eso ya estamos ya mis queridos amigos pueden ayudar en paz como dicen y hemos hecho el feedback no empezamos clase nueva porque bueno ya no tienen mucha cabeza pienso yo si no si quieren hacemos clase pero ya empezamos otro fíjate ya está aquí la presentación no pueden decir es que este profe no tiene la presentación por eso no quiso clase no aquí está balances y reacción química y aquí empezamos nuevamente porque ya cambiamos de capítulo de los libros ¿sí? ya aquí estamos y vamos a ver carta cicrométrica que es cicrometría que es la la mezcla agua aire ¿no? y hacemos carta cicrométrica y tanta cosa pero bueno ya bueno entonces yo pienso que como esto es materia nueva pues esto ya lo podemos abordar tranquilamente la próxima semana pum ya estamos y me despido se cuidan vean mis queridos estudiantes hasta luego adiós hasta luego gracias hasta luego gracias gracias gracias